Qué gran victoria, qué tan difícil, qué tan doloroso fue este último premio. Los 500 finales fueron terribles, con toda la gente, pero que la gente nos apoyó y ahí se sintió la buena vibra y ya sabía que se iba a ganar, que todavía estaba al frente. Estoy muy feliz, has ganado en Italia. ¿Qué significa para ti ganar aquí en el criterio, un Dauphine? Este año el Giro no estuvo en mi programa, tuve un problema antes, le dio COVID. Y tuve que tener algunos días sin la bicicleta, entonces tenía que regresar. Así que con el tour al final, esta semana veía que se estaba haciendo manifiesta mi condición. Así que es muy bueno terminar esta semana con una victoria. Sí, sí, el tour de Francia ahora está muy cerca, pero antes de ser casado, entonces... Se va a casar antes del tour. Este es un regalo para su novia, para su esposa, pues ya casi en una semana. Va a estar en los campeonatos nacionales y después de la boda, bueno, va a tener mucha actividad antes de llegar al tour. Bueno, eran las palabras de Giulio Ciccone, el ganador de la última etapa, la etapa número ocho de este criterio en Dauphiné dos mil veintitrés. Ahí está en pantalla el ganador, Giulio Ciccone. Segundo fue Jonas Vinegar a veintitrés segundos. Oiga, estuvo allí otra vez. Vinegar a punto de coronar otra victoria. O sea, lo único que enfrente tenía a un escalador, a Giulio Ciccone, que supo mantenerse allí en esa primera posición y obtener la victoria. Además de eso, creo que se lleva la camiseta de la montaña, la clasificación de la montaña. Tercer lugar para Alan James a 33 segundos. Cuarto para Ben O'Connor a 49. Quinto lugar para Guillaume Martín a 54 segundos. Sexto para Jay Hinblick. No pudo quitarle el puesto a Ben O'Connor. Llegó a 57 segundos. Séptimo para Rafa Maica a un minuto. Octavo fue el corredor Jack Hike a un minuto. Noveno Luis Mentes a un minuto. Y cerrando el tótem, Carlos Rodríguez, que lo intentó, quiso ganar la etapa, pero tampoco pudo. Quedó a un minuto tres segundos. Y de esta forma... Por favor, producción. Exactamente. Y de esta forma ha quedado la general final. Así ha quedado el criterio en Dauphiné. Dauphiné 2023 deja como campeón a Jonas Vinegar. Este ha pedaleado 29 horas, 28 minutos y 39 segundos. Segundo lugar para Alan James a 2 minutos 23 quedó. Eso es una gran cantidad de tiempo, imagínese. El segundo queda a más de 2 minutos. Qué barbaridad. Tercer lugar en el podio para Ben O'Connor a 2.56. Imagínese. Casi tres minutos el tercero. Cuarto para Jake Hingley, 3.16. Quinto Jack Hike, 3.47. Sexto, Guillain Martín a 4.51. Séptimo para Luis Mentes a 5.2. Octavo, Test Time a 5.15. Noveno para Carlos Rodríguez a 5.19. Y cerrando el Totten, Julian Alaphilippe, el francés. Que estuvo en la fuga, también lo intentó. Pero no pudo a 5.37. Bueno, así queda la general final de este Criterion Dauphiné 2023, donde deja como campeón al corredor del Jumbo, Jonas Vinegar. Gracias. 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 Gracias.